Mientras tanto, un residente de la ciudad de Hueslaco siente inquietud por su salud y todo a causa de la remodelación de su casa. Esta persona habló con nuestro equipo de reporteros explicando que contrató a una compañía para instalar un techo de acero, pero ahora no encuentra al contratista por ninguna parte. Esta es la información. Los Tanula estaban visitando a sus hijas en otros estados en los últimos meses. Cuando regresaron, notaron manchas amarillas a lo largo de su techo, que solo tiene un año. Puedes ver dónde está la descoloración, ahí mismo y todo el tiempo. Esto es lo que Quentanula y su esposa observaron cuando llegaron a casa el mes pasado. Él dice que inmediatamente contactó a Jairo Mendoza de Mendoza Remodelación y Construcción cuando notó las filtraciones. Justo aquí estaba goteando el otro día y durante la lluvia de anoche parece haber emperado un poco. Tanula contrató a Mendoza en septiembre pasado. El contrato incluye una garantía de tres años para el interior y el exterior, incluida la mano de obra. Respondió el teléfono de inmediato y dice que va a terminar. Creo que esa misma tarde vino. Pero luego Mendoza dejó de responder a sus llamadas. Usted paga 3,500 dólares y espera obtener un techo que no gotee durante una docena de años. Pero esto solo tiene un año y tenemos goteras. Ahora está preocupado por la salud de él y su esposa. Ese año es que el techo ahí arriba se va a enmojecer ahí. La humedad se acumulará ahí y con un calor ahí tarde o temprano nos causará un problema. Anula dice que quiere que Mendoza cumpla con el contrato escrito a mano. Quiere que arreglen su techo antes de que la lluvia cause más daños. Nos comunicamos a un número del negocio de Mendoza. Su esposa respondió y dijo que no sabe dónde está su esposo, pero si es necesario, pagará las reparaciones del techo de Anula. Le mantendremos actualizado de esta historia. Con información de Mónica de Anda, Mirna Navarro, Somos Noticias. Mónica de Anda, Mirna Navarro, Somos Noticias. Mónica de Anda, Mirna Navarro, Somos Noticias.